¡Muy bien, Shai! ¡Ya estamos de vuelta! Luego de ese tremendo debate Bueno, por supuesto, muy bien, muy bien Lo más importante, sí, el respeto ¿No es cierto? Sí, cuando uno tiene respeto por el otro jamás van a pelear Se van a enojar, ¿no? Todo con respeto Oye, bueno, como lo habíamos mencionado Ya tenemos a nuestra invitada de hoy Estamos hablando de Dalila Gutiérrez Quinesióloga, que nos va a hablar un poco sobre la terapia respiratoria Que en este momento igual ha sido tema Sí, lo estuvimos hablando hace un ratito Lo estuvimos hablando con respecto al virus incisial Pero bueno, nos vamos a adentrar en la terapia quinésica Que se enfoca en los respiratorios Así que muchas gracias, Dalila, por venir ¿Cómo estás? Sí, bienvenida Hola, primero de todo, gracias por la invitación Vamos a comenzar Bueno, la terapia respiratoria Es dirigida para pacientes con enfermedades respiratorias Como bronquitis, como neumonía, EPOC Fibrosis quítica Y así hay una cantidad gigante de enfermedades respiratorias Como nosotros los atendemos los quinesiólogos Primero hay que identificar cuáles son los signos Y los síntomas claves en la enfermedad respiratoria Ya Primero identificar si un paciente tiene fiebre Si tiene color azulada los labios Los deditos, eso se llama cianosis Eso por falta de oxígeno, ¿verdad? Sí, es por falta de oxígeno De hecho, una forma de evaluar eso es a través del saturómetro Que en el caso de los niños se dice que están en parámetros normales Sobre 93% Y en adultos sobre 90% Ya, entonces eso es muy importante También identificar el hundimiento de costilla Normalmente los niños o los adultos respiramos a través de nuestros abdominales Por lo tanto, nosotros vemos la inflación en nuestro abdomen Y luego se deshincha y así sucesivamente Cuando un niño está con dificultad respiratoria Empieza a compensar con la musculatura Por lo tanto, empieza el hundimiento a nivel de costilla Y empieza a subir ¿Cuándo es grave? Cuando involucra musculatura accesoria a la respiración O sea, por acá, los escalenos También es importante identificar el aleteo nasal Que es cuando los orificios nasales se empiezan a abrir y cerrar También la respiración rápida En el caso de los niños, de por sí, ellos ya respiran rápido Pero cuando uno sospecha que es una respiración como agitada O sea, agitada, ¿sí? Y rápida Ahí tenemos que poner como observación Oye, Dalila Bueno, ahí nos estaba mencionando el tema de los síntomas Para tener alerta, entonces En el caso de los niños y adultos mayores Cuéntame, bueno, estamos en ahora Se viene poco ya para que oficialmente sea el invierno Pero ya hemos visto las temperaturas bajas Lluvias, cambios de temperatura Y aumentan la enfermedad Entonces, ¿cómo has visto tú la situación con tus pacientes? ¿Te ha aumentado quizás pacientes por la enfermedad respiratoria? Sí, actualmente están saliendo todos los pacientes crónicos respiratorios Esos pacientes que sufren de bronquitis seguida Los pacientes asmáticos, los pacientes con EPOC En este momento están viéndose más afectados por el mismo tema de la humedad La humedad ha generado que cualquier bichito, cualquier cosita Le genere como una crisis respiratoria Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Educar, ojalá, el uso de mascarillas actualmente Alejarse de las personas que fuman Por ejemplo, los padres Tratar de fumar lo más lejano de los bebés Bueno, eso siempre es recomendado Pero en este momento es con mayor frecuencia que uno debería recomendar Como emergencia Dalina, ¿qué pasa si una madre fuma en el embarazo? O un infante, un niño, no cierto, pequeño Está en una casa donde sus padres son fumadores ¿Eso puede provocar que este niño a futuro tenga problemas crónicos? Sí, absolutamente Porque esos humos, por ejemplo, el humo de tabaco El humo de chimenea A largo pueden generar una irritación de la vía aérea Sobre todo en lactantes Que ellos aún no desarrollan el sistema inmunológico Y ni la maduración del sistema respiratorio Por lo tanto, le pueden desencadenar una crisis respiratoria Uy, tremendo Y hay pacientes, me imagino que por el tema COVID Quedaron con secuelas, ¿o no? Sí ¿Tú lo has visto? Sí En este momento, hay varios pacientes Incluso pacientes adultos Que quedaron con secuelas Secuelas respiratorias Con dificultades al respirar Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Es que traten de cuidarse lo más que puedan No exponerse a personas que andan Con esta sintomatología respiratoria En el caso de los niños A los niños es difícil decirle a los padres Que no manden a los niños al colegio Porque en realidad algunos trabajan Algunos necesitan mandarlos de por sí Entonces, lo aconsejable es tratar de cuidar al máximo Y si notan que el niño está con algún síntoma De los que nombraba anterior Por favor, no los manden a los colegios Porque son focos de contagio Claro Oye, Dalila, bueno, yo quería saber un poco Adentrarnos como en la misma terapia Cuéntanos un poco ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo se desarrolla el tratamiento? Dependiendo del paciente, obviamente Ya, lo primero es Bueno, conversar con la persona Si el paciente es un paciente crónico respiratorio Luego, educación Educación de patología Educación del uso de inhaladores de la forma correcta El uso de la aerocámara Que es fundamental Y luego en sí, explicar qué es la terapia respiratoria Porque normalmente, sobre todo las mamás Piensan que la terapia respiratoria es algo doloroso Sí Yo casi me morí Perdón, yo casi me morí Cuando llevé a mi hijo Por primera vez estaba enfermito Y lo tuve que llevar a un kinesiólogo O kinesiólogo, ya no recuerdo Pero en el consultorio Él empezó a hacer como masaje Para que botara las flemas Y yo estaba con ataque Porque aparte que fui mamá muy joven Entonces para mí Él estaba pegando Y me decía No, si no les duele Pero gritaba de una forma Como si lo estuvieran matando Y claro, porque me imagino que les da miedo Sí, igual tienen que entender Que bueno, son niños Aparte que nos ven con la mascarilla Con las... Con las... ¿Cómo se llama? La... Ay, se me olvidó Sí, las batas Con el escudo facial Los guantes Entonces para ellos Que nosotros lleguemos así Ya les da miedo Después cuando colocamos las manos En su caja torácica Y empezamos a generar las presiones También les molestan Les incomodan Porque en realidad Es una presión Una presión que ellos soportan Pero que al mismo tiempo Les genera como ese miedo Entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Va a llorar? Claro, yo creo que lo... Sí, llora mucho Yo creo que lo primordial es ahí Es quizás Lo mismo que tú mencionas La educación Sí Primero decirle quizás Al tutor Al papá o a la mamá Decirle Mira, esto consiste En la quinociología respiratoria Esto va a suceder Y que el padre O el tutor Le explica al niño Oye, mira, te van a hacer esto Yo me puse a llorar Quizás a Jalito no sabían nada No, no me explicaron nada Le empezaron a hacer Como los masajes Y gritaban Y rojo, rojo, rojo Como que no respiraba Y yo decía Se va a morir, Diosito Sí, eso le pasó Y yo lloraba, lloraba, lloraba Y me decían No, tranquila Si no les duele Y guau Mandaba el grito Entonces para mí Fue traumante Fue muy, muy, muy difícil Ese momento Muy traumante Cada vez que se enfermaba Yo tenía miedo Así como Ay, ojalá Es que no necesite Pasar por eso Porque para mí Más que para él Fue un episodio muy traumante Y justo por lo que dice José Que no me contaron Cómo iba a ser Igual eso Es solamente un tratamiento De los que No sé si ellos Nos pueden mencionar Por ejemplo Aparte de las técnicas respiratorias Que en sí son Los famosos masajes Que ocurren Como en la caja torácica También nosotros Realizamos la reeducación Del uso de inhaladores A veces pasa mucho Que el papá O la mamá No sabe cómo aplicar El inhalador Entonces Esos pequeños detalles Igual marcan la diferencia Porque aplicar el inhalador De forma directa Significa que El remedio Nunca va a bajar Como a los pulmones Y a los pulmones Es donde debe llegar Porque en sí Los inhaladores Vasodilatan ¿Qué quiere decir eso? Que abren Como el espacio De la vía aérea Permitiendo el mayor ingreso De oxígeno Que es lo que necesita El paciente respiratorio El paciente necesita Ventilar Y tratar de despejar Su vía respiratoria Normalmente ¿Cuántos son El periodo de tratamiento? ¿Las sesiones? ¿Cómo se van desarrollando? Eso varía mucho En los pacientes Hay, por ejemplo Bebés Que llegan muy obstruidos Y siempre se les hace Como una sesión Después al otro día Se agenda Pero cuando uno nota Que ya va evolucionando bien Le dice Ya tráigamelo A la tercera sesión Incluso máximo cinco Pero depende mucho De cómo vaya evolucionando Y cómo vaya Con su tratamiento Farmacológico Porque a veces Las bronquitis O las neumonias O el virus Inicial En sí Tratan como La sintomatología La fiebre Que dejen de producir Tantas secreciones Entonces Las técnicas Que hacen Favorecen La movilización Y la eliminación De estas flemas Exacto Para eso Era que le empezaron A hacer el mensaje A mi hijo Es complementario Complementario Al tratamiento farmacológico Para eliminar El tema De las flemas Porque obviamente Es complicado Yo creo que A todos nos ha pasado Cuando estamos resfriados Qué difícil En la vida Cuando no podemos Respirar bien De verdad Cuesta un montón Y valoramos Sí Y valoramos mucho El respirar bien Cuando nos sanamos Como que Es un alivio Ya Imaginen eso En un bebé Que no puede hablar No puede hablar Sí El bebé llora Nomás El bebé llora Y el papá Se desespera igual El tutor Eso pasa Pasa mucho Que se desespera No sabe qué hacer Y acude Acuda al médico Claro Bueno y también Hay que considerar Que la mayoría De los casos De enfermedad respiratoria También le afecta A los adultos mayores Ahí como sucede También el tratamiento En ese caso Como dice La Javi El adulto mayor Puede hablar Por lo menos Se queja verbalmente Oye me duele Bueno Las diferencias A nivel anatómicas Hay que saber Que las técnicas Por ejemplo En un adulto mayor Es más difícil Porque la caja torácica Ya viene con cierta rigidez Entonces Las maniobras Tanto que la hagamos nosotros Suelen ser efectivas Pero más Cuando nosotros Hacemos estimulación Directa de la tos A través de la misma tos Generamos que la persona Logre toser Y pueda Botar las flemas Entonces hay veces Que el paciente Prefiere botarlas Directamente A si uno les presta Un papel Y que la expulsen ahí O simplemente Se las traga Independiente De la forma En que la eliminen Lo importante Es sacarla Ah Tragarla No es como Yo siempre he pensado Que tragarlo es malo No En este caso El sistema digestivo Se encarga de eso Y termina eliminándola Pero eso En el caso De las enfermedades De tal O por ejemplo Si yo tengo un respirado Decirle así como Oye Me voy a tragar Guau Perdón Es que me das quito Claro Esa era la duda Bueno Ayúdame No me voy a dejar votado Sí Sí Vamos Esa era la duda En ese caso Bueno es que Igual hay que identificar Qué tipos de secreciones son Porque normalmente Cuando uno tiene Como un respirado común Son secreciones Más de vía aérea alta O sea Que quiere decir Eso es como Más congestión nasal Más cómoda acá Como más Uno vuelve más salivoso Por la misma Inflamación en la garganta Entonces Eso hay que diferenciar Porque hay secreciones bajas Que ya son Enfermedades respiratorias bajas Como la neumonia La bronquitis Entonces Esas requieren Estas técnicas Quinésicas Para poder movilizar Porque a través De los mismos fluidos Ventilatorios Uno empieza a soltar Y a movilizar Entonces Identificar Qué tipo de secreciones Porque a veces Llega la persona Mi hijo tiene tos secas Mi hijo tiene tos productivas Entonces Está seguro Entonces ahí Una buena evaluación Es clave Y cómo podemos identificar Para que la gente En la casa sepa Cómo poder identificar Ambas Ambas Ya Lo primero Identificar Si el niño Tienen como mucho moquito Ya Identificar el moquito La consistencia El color Importante Si el niño Es alérgico Normalmente Varias de las personas Saben que sus hijos Son alérgicos Y que les da Loratadina Y cositas así También También Importante Identificar Factores de riego Que pueden haber En las casas Aparte del cigarro Que estábamos hablando Recién También está el tema De las alfombras Los animales En casa También El uso De estufa Cuando son estufas A parafina Que igual La ropa Dentro de la casa Lo mismo Sí Todos esos son factores De riego Que pueden hacer Que el niño Esté más secretor De lo normal Dalila Bueno Hay que considerar Lamentablemente El chileno O chilena Esporfiado Esporfiado Siempre busca La última opción Para no ir a médico No ir a kinesiólogo No realizar una terapia Como corresponde Tenden de evitar ¿Cuáles son las consecuencias Por ejemplo Tanto de los niños Como del adulto mayor Que no Realiza Kinesiología Terapia respiratoria ¿Qué otra enfermedad Puede alarmar Quizás Para un niño Recién nacido O para niños Menores de 5 años Que son los que Tienen más consecuencias Quizás A después Cuando sean adultos ¿Qué enfermedades Pueden tener? Lo principal Por ejemplo En niños O en adultos Son las infecciones Una bronquitis O un refrión Mal cuidado Puede generar Focos de condensación Que después Pueden desarrollar Una posible neumonia Ya Esa misma neumonia Puede generar Distintos síntomas Que pueden generar Esta dificultad respiratoria Entonces que el niño No pueda respirar O el adulto No pueda respirar Ya es un factor De riesgo Entonces Es muy complicado Y el manejo Tiene que ser rápido El manejo Es rápido Entonces Es importante La educación Y que la persona Entienda Que es algo necesario Pero que al mismo tiempo Tienen que tener Con la tranquilidad Que no les va a pasar nada Claro Que más que nada Es el susto Dalila Una consulta ¿Qué pasa Con las personas Que por ejemplo Están congestionadas Y llevan ya Dos semanas Resfriado Porque uno siempre dice No Estoy resfriado No Si es un resfriado Yo conozco Una niña Que a veces Hace eso Hace eso Entonces Hay una No sé Pongo un ejemplo Al quien anda Dos semanas resfriado ¿Es normal Estar tanto tiempo Enfermo? ¿Cuándo podemos decir Ya Creo que Ahora esto No es un resfriado Normal Voy a ir a médico ¿En qué momento? Es que De partida Siempre caemos Por lo mismo Porque un resfriado Mal cuidado Significa Que cada vez Va a ir progresando O sea ¿Qué quiere decir? Que va a ir empeorando Después uno lleva Puede ser quizás Un resfriado Como de vía aérea alta Un resfriado común Y después pasa a bronquitis Por no cuidarse Por no cuidarse Entonces ¿Cuáles son las medidas De cuidado? Tienen que tener Desde el día número uno Sobre todo Cuando tienen exposición Con más personas Claro Ojo Javi A veces cuesta identificar Cuando uno empezó Con el resfriado A mí me pasa eso Se me olvida Es que uno lo confunde Con alergia A mí me ha pasado Mucho Que varias personas Me dicen Ah una alergia Resulta que esa alergia Lleva congestión nasal Dolor de garganta Dolor de cabeza Fiebre Todos esos síntomas La verdad De las cosas Que yo Por lo general Si no tengo fiebre No le doy importancia Mal Mal Usted no lo haga No Muy mal Muy mal Usted no lo haga Si usted ve Que le cuesta respirar Que le duele demasiado La garganta Tiene que ver médico A lo más Si el médico le dice Sabe que no es nada grave Ya le importa Pero no se arriesga Yo me estoy sintiendo aconsejada Por mi consejo Muy bien Autoconsejándose Autoconsejándome Sí Yo misma me voy a decir A ver que voy a tener Más alerta Con los resfrios Porque el coche aquí Me está echando el agua Porque el otro día Me fue resfriado Dos semanas Con riesgo de contagiar Deportiva quizás Por irresponsable Se sentaba un metro más allá Es que igual pasa Que a veces las personas No quieren ir Como a Cefam No a urgencia Una por las aglomeraciones De personas Al final Quizás te termina Resfriando tú No Y la otra cosa Es que dicen Ah me dieron puro Para hacer amor Y vos profes No me dijeron Que viniera cuando Fuera necesario Entonces igual De repente Uno tiene como Los conocimientos Y sabe que Podría ir a la farmacia Comprarse un antigripal Tomarse como En tales días El remedio Pero uno no lo hace Uno espera como Estar mal Para acudir a médicos Bueno Estamos Bueno Estamos hablando Con Dalila Gutiérrez Que es la kinesióloga Tú realizas labores Tanto en Colbún Como en Linares Si nos puedes comentar Un poco Cómo la gente Puede contactarse contigo Exacto Y también Qué otras especialidades Puedes realizar Ah ya Bueno Yo atiendo en Colbún Estoy atendiendo En el centro Binkai Fitness Que queda en Adolfo No puedo 45 Ya También realizo Atenciones a domicilio Y en este momento Estoy atendiendo También en Linares Que tengo mi consulta Ya Oye Está apareciendo Ahora Javi En el GC Los contactos De Dalila En las redes sociales Y también No sé si Pancho Podemos hacer También la oportunidad De poder mostrar En pantalla Su cuenta de Instagram Vamos a ver Si podemos ver Ahora Insisto Todo el manejo Porque ahí también Presentas tips Consejos Invitar a toda la gente Que la siga Entonces Si por supuesto Y bueno Y también Como la gente Puede reservar contigo Una hora O los horarios Donde atiendes en Colbún Y cuando atiendas Claro Ya Actualmente Ellos La mayoría de las personas Me contactan Vía Whatsapp Llamadas O por el mismo Por las mismas plataformas Facebook Instagram Yo siempre estoy atento Bueno Ya En cuanto a los horarios Siempre es como previo A la coordinación Y a la disponibilidad De mis tiempos Y así Necesitan como atención A domicilio Ahí tenemos que acordar bien Y así Bueno Igual hay que tener En consideración Si una persona Un paciente Necesita Quineciología respiratoria Siempre tiene que tener Con Timbrado Con la orden Del médico Claro En ese caso Por ejemplo Bueno Yo atiendo De dos modalidades Forma particular Y con fonasa Cuando el paciente Necesita Comprar bonos Si o si necesita La derivación médica Perfecto Ya eso es lo recomendable Pero si por ejemplo Hay una persona Que no tiene derivación médica Y que necesita Quine urgente Igual me puede contactar Muy bien Oye Porque de forma particular No es necesario Entonces la orden médica Si es urgente ¿No es cierto? Normalmente el doctor Le va a decir Va a indicar La terapia respiratoria Ya no es que nosotros Como quineciólogo Decimos ya Vamos a evaluar Este niño Necesita terapia respiratoria O sea Lo podemos hacer Pero lo cordial Es que nosotros Trabajemos bajo Derivación médica Exacto Claro Oye Para cerrar la entrevista Muchas gracias Dalila por venir Sí Estamos ahí Bueno Va a aparecer en el GC Las redes sociales Para que la gente Pueda contactarse Con la quinecióloga Dalila Gutiérrez Que realiza Servicios a domicilio O sea Si una persona requiere Atención Va a domicilio La hora quinecióloga Y también tienes Tu consulta presencial Así que bueno Muchas gracias Dalila Por venir Sí Gracias a ustedes Muchas gracias Por estar con nosotros En esta tarde Y esperamos verte Más adelante Porque hay muchos temas De gineciólogía Que podemos seguir Con Así es